Cuando tú no estás bien informada de lo que puedes verdaderamente perder si no te vacunas, entonces ganan aquellos que básicamente no le importa tu vida lo que le importa es su publicidad. Y en este momento lo hemos visto que básicamente recomiendan ni vacunas, ni la vacuna ni la mascarilla. Dos cosas que básicamente son directamente imposibles de seguir si tú quieres vivir en una pandemia. Y en ese sentido, cuando yo vi ese reporte por primera vez me di cuenta de que este grupo había roto lo más importante en la medicina, que es el código de ética, que dice sobre todo jamás causas daño. A la vez de hecho, ellos lo que dijeron, interfirieron con mi capacidad como médico de darle consejos a mis pacientes y de que me tuviesen confianza. Destruyeron la confianza en la ciencia, destruyeron la confianza en lo que se escucha en las radios, en la televisión, destruyeron todo y causaron daño. Aunque sea indirectamente el tiempo en que lo dijeron, ese mismo tiempo en donde estamos haciendo todo lo posible para que Puerto Rico se vacune. Con esto habrán algunos que todavía nunca más se vacunarán después de haber oído un comentario tan negativo de verdaderamente personas que no están bien dotadas de la ciencia actual con respecto a la vacuna. Y recuerden, en la vida tú tienes que saber información y datos, no opiniones. Y estos fueron opiniones. Entonces, en ese sentido, pienso yo que siempre va a haber alguien en contra de la vacuna hasta que tú tengas un familiar que se te muera porque no te pusiste una vacuna, que pudo haber evitado una enfermedad simplemente con una vacuna y se murió por tu irresponsabilidad o falta de conocimiento. O básicamente sin querer hacer daño. Así que la información sobre la vacuna tiene que continuar. Y recuerda, cuando nos sentimos un poquito fuera de lugar porque esto solamente tuvo 11 a 18 meses, es porque la tecnología de hoy es tan y tan avanzada. La comunicación científica es tan y tan avanzada. Pero recuerda, teníamos el genome, la parte genética del virus, la teníamos por primera vez enterita desde que empezó la pandemia, que los chinos no la mandaron. En ese sentido, no tuvimos que estarle a las células, ni a tener pacientes, esperar dos años en lo que crecía. Lo teníamos. Y por lo tanto, también recuerda, la competencia entre países era increíble para poder ser quién es primero. Y cuando tú piensas que tenemos a Pfizer, tenemos a Moderna, tenemos a AstraZeneca, tenemos a Johnson & Johnson & Oxford, tuvimos la China y tenemos la rusa. Tenemos seis vacunas en competencia de quién es quién. Y recuerda, la China y la rusa se los dieron ya a su gente primordial en la salud sin haber terminado la parte tercera de la experiencia de la vacuna. Que cientos de personas vacunándose para ver básicamente si tenían alguna complicación. Esa fase, ellos no la hicieron. Y yo pienso muchas veces que con esto de que anunciaron el alcohol, que no se bebió el alcohol por 50X días durante la vacuna, era una forma básicamente de no estar muy seguros de que como no evaluaron la presencia de la vacuna en miles de personas, temen que se llegue a saber que la vacuna no es factible y no necesariamente porque sea mala, simplemente porque no se siguió a su cabalidad. Así que hay mucha gente compitiendo para que no se logre una vacuna de una de las farmacéuticas y se espere por la otra misma competencia. Lo que a mí me interesa es que nos vacunemos, mi gente, un 60 a un 70% para tener inmunidad de ganado, herd immunity, y más que nada que podamos volver a vivir. Cierto que vamos a tener que seguir con la mascarilla un poquito más y el distanciamiento y lavarnos las manos, lo que sabemos, la inmunidad total de la vacuna. En la ausencia de eso, cuando llegue básicamente el otoño del 2021, se sospecha que nuestra normalidad y nuestra vida vuelve a la realidad. Y por lo tanto, si hemos pasado ocho meses de agonía, esperar ocho meses sabiendo que hay una luz al final del túnel, yo creo que todos nos vacunemos. La mascarilla en este momento nos está protegiendo de la influenza. Cuando ustedes ven el número de personas hospitalizadas, hoy por hoy, en esta semana, son 32 infectados, 233. El año pasado, cuando no estábamos usando la mascarilla, tuvimos 19.000 infectados. Por lo tanto, esa mascarilla nos está protegiendo este año de cosas que básicamente el año pasado no nos protegió. La mascarilla protege, protege y es importantísimo utilizarla. Y en este sentido, el distanciamiento es crucial. Pero yo creo que eventualmente, recuerda, que cuando tú gritas, hablas duro, cantas, suspiras, básicamente a una extensión de seis pies, está básicamente lo que se llaman las micropartículas, que en este momento básicamente te infectan. Sin embargo, hay nuevos estudios donde se ha demostrado que a veces en un sitio cerrado, cuando el aire no circula, por más de 15 minutos, tu potencialidad de infectarte aumenta. Siempre se lo he dicho, eviten las tres C, conglomerados, cerrados y de muchas temperaturas sin circular el aire. Así que ha habido casos básicamente donde se ve que hasta la micro gota se extiende más de seis pies y por lo tanto puede ser llevada hasta por un abanico en un lugar donde básicamente tú no sepas quién está asintomático. Así que el distanciamiento, la mascarilla, continuamos utilizándola, que no nos hace daño. Yo creo que estamos tan acostumbrados a ponerlas, que básicamente no va a ser un impedimento. Y recuerda que cuando un año atrás tú veías a todos los chinos y todos los japoneses con la mascarilla, tú pensabas que esos son locos o ridículos. Hoy por hoy, básicamente, sus números están más o menos controlados y creo que eso fue lo que nos ayudó desde el principio de la pandemia. Hoy por hoy nos estamos infectando todos y hoy por hoy tenemos el resurgimiento de la infección en algunas partes del mundo. Pero en este momento, díganme puertorriqueños, ¿dónde vamos a ir? Florida está infectado, 400.000 personas en tres condados, incluyendo Miami. Nueva York, 600.000 personas infectadas aún en el norte del estado cuando ni lo sospechábamos. Hubiesen sido dos estados donde inmediatamente, como hicimos durante María, nos hubiésemos ido. No se puede ir a esos sitios porque tienen más que nosotros. Por lo tanto, alegramos a Puerto Rico. Vemos en este país y hacemos lo mejor que podemos hacer, controlando nuestra infección con la vacuna como la única posibilidad en este momento de poderlo hacer de una forma concisa, precisa y a largo plazo. Así que si no hay para dónde ir, hagamos esto lo que es el paraíso terrenal para nuestro turismo, para nuestra gente y para vivir, para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!